Me tienes a buscar, ahora si me vas a encontrar Dime conmigo lo que te digo, sola sin nadie más Esta situación no me de una aplicación, no En la paraja la reina soy yo Pero yo he estado notando Que estabas imaginando Que yo bailaba pa' ti na' más No de ti yo ya no quiero na' 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 Esto ya no es normal, si me insistes te voy a dar Tu medicina no es adictiva, es pecado mortal Fuiste de perdición, la serpiente ya me engañó Esa manzana ya la he probao' yo Yo sola con ella jugando, que yo no te estoy provocando Y tú te estás equivocando, ya no soy tu nena muchacho Yo sola con ella jugando, que yo no te estoy provocando Y tú te estás equivocando, ya no soy tu nena muchacho Pero yo he estado notando, que estabas imaginando Que yo bailaba pa' ti na' más No de ti yo ya no quiero na' 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 Ya la noche no todo es real Ten cuidado con la oscuridad Si yo bailo no hay pa' ti no más No de ti yo ya no quiero na' 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 Gracias.